En los tiempos que se corren, no sé si a muchos piropos, pero tú eres tan bonita, que yo te chabao no pongo. Tienes un lindo carácter, y bastante abierto sin ninguna duda. Con el que nunca suele quejarte, aceptando todo tipo de postura, tu personalidad se diferencia por dos buenos motivos. Que pasan del sostén, que las mujeres quieren de su marido. Al verte caminar, pierdo el control y quisiera ser el primer. El primer que te penetre, el corazón tuyo para enamorarte. No quisiera ser peroso, pero me muero por echarte un piropo.